Llegó un vato, güey, ¿no? Sí, un vato. Yo estaba trabajando en Coyacán, en el centro de Coyacán. Ahí en el estudio, así como bien establecido y todo el pedo. Y llega así como con vato, pero llegó agarrándose así como con una toalla azul, ¿no? Y dice, oye, güey, este, la venta, pues, este, vengo nada más a que me pongas un expansor, ¿no? Entonces yo suponiendo que tenía esa expansión, solamente que no pudo ponerla por la cuerda, no sé, ¿no? Pero, pero aparte, vamos hacia atrás, ¿qué es un expansor? Un expansor es esta pieza que tengo aquí, ¿no? Solamente es esa, entonces, pues, la expansión ya está hecha, ¿no? Entonces yo dije, pues, no sé, hay que ponerle la joyería. Ok, ok, va, va. Entonces yo dije, ok, dije, no, no pasa nada. Dije, Simón, ¿cuánto me cuesta? No, pues, 50 pesos, no, nada más, el usar como el material, ¿no? Para el estudio. No, Simón, va. Le digo, a ver, pásate, pásate, por favor, ¿no? Yo pongo mi mesa y le agarro así, le quito así como que, pues, me da la joyería y le quito como la toalla y empiezo a sangrar, ¿no? Bien machín, yo dije, ahora qué pedo, ¿no? Dije, se la acaban de hacer, pero no, porque me dijo, es que la neta no pudo ponerla el perforador de aquí, del bazar de este, de Coyoacán. Dije, no, no, está cagado de risa. Si ya te lo hizo, güey, está bien cagado de risa, pues, atornillarlo, ¿no? Ah, sábado. Total, carnal, ¿no? Dije, no, no hay pedo, ¿no? Le quito esa madre, le hice una limpieza y cuando hago la limpieza, ya le quito así como toda la sangre que estaba ahí como en el, en, pues, ahí se quedó ahí pegada. Y veo que su lóbulo no estaba normal, sino estaba haciendoso. Y le dije, mira, carnal, yo no tengo ninguna navaja, ninguna aguja como para poder romper este pedón. Le dije, mira lo que acaban así como que de hacer, y se lo enseñó en el espejo. Le dije, mira, güey. Y ya vio y esa madre estaba así. Y le dije, por más que tú te pongas el expansor, esa madre se va a caer porque está roto. No, ¿cómo crees? Ah, le abrieron, o sea, traía abierto, güey. Por una mala expansión, se rompió como esa madre. Lo expandieron de más. Entonces yo le dije, el vato, para empezar, yo no sabía. Y le dije, güey, ¿cuántos años tienes, güey? 17. El vato era menor, güey. Y dije, güey, para empezar, en un menor no puedes así como trabajar, a menos de que te dé permiso su mamá o su papá. No hay más. Y yo le dije, carnal, discúlpame, pero no puedo hacer como nada contigo. ¿Y qué hago, güey? Lo ideal, le digo, si tú quieres que yo haga como un procedimiento, que en este caso sería reconstrucción del óvulo, yo te cobraría 2,000 pesos, ¿no? Pero, güey, le dije, la gente, pues, necesita como a tu mamá y a tu papá, para yo poder como hacer algo, ¿no? Sí, para intervenirte, güey. Me dijo, no, es que la verdad es que no, pues, yo fui al mercado, y dije, güey, pues, ve con el perforador de allá, güey, y dile lo que hice, güey. Y ahora sí que, ya, respóndanle, porque estás en tu derecho de reclamar algo, un trabajo que no te hice así como que bien. Pero, pues, ahí les vale verga, güey, ¿no? Eso, güey, le dicen, ah, pues, a ver, hazla de pedo. ¿Y qué, regresó el morro? No. ¿No regresó? Ya no regresó, carnal. Entonces, sé, para la madre, ¿qué pasó, güey?